El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el pasado 16 de diciembre de 2017 la Jura de Bandera de la 123 Promoción de Acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza. Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si no, os lo demandará. Guardias civiles, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Al acto acudieron también el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina, y la alcaldesa de Baeza, María Dolores Marón, entre otras autoridades civiles y militares. Felicidades, muchas felicidades, queridos guardias civiles eventuales, por vuestro juramento o promesa de fidelidad a la bandera. Felicidades por vivir... El acto finalizó con un homenaje a los guardias civiles caídos y una parada militar. Felicidades por haberlo hecho teniendo como testigos a tan dignísimas autoridades, a tan grandes amigos y, sobre todo, a vuestras familias y seres queridos. Como cada año por estas fechas, la Academia de Baeza vuelve a acoger uno de los momentos más especiales de su actividad de formación. Un acto muy emotivo para profesores y alumnos y en el que familias y amigos sienten un lógico orgullo de ver cómo se cumple el sueño y la vocación de jurar bandera como Guardia Civil. Guardia Civil española, con orgullo del mundo entero, que con un bígido austero, las alabas y las alabas y las alabas y las alabas y las alabas. ¡Viva la patria, estando! Instituto, gloria aquí, por tu valor quiero vivir... ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva el orden y la rey! ¡Viva Oradera, Huardas y las alabas y las alabas! Gracias. Gracias.